Lo que sería un festejo de cumpleaños terminó en una tragedia. Está trabajando en vivo Joel López para contarnos detalles de cómo ocurrió todo. Bueno, esto ocurría justamente en el barrio San Miguel de Presidente Franco. La familia se reunía para celebrar la fiesta de cumpleaños de esta joven que cumplía 22 años. Todo estaba bien de acuerdo al plan, pero en un momento dado, cerca de las 1 y 10 aproximadamente, se acercaron dos personas a bordo de una motocicleta en una distancia aproximada de 50 metros de la vivienda. Efectúan seis disparos. Uno de los proyectiles impacta directamente contra la humanidad de la joven Lely Dayana López López, de 22 años, quien tenía el micrófono en la mano para cantar felicidades. Ella comenta al cuñado, ocurre pases de gelan de micrófono, pero allí ese es el momento cuando ya recibía el impacto de bala. Cae, inmediatamente fue trasladada hasta un centro asistencial y horas después fallece, se confirma su deceso. Hablamos con uno de los principales testigos. Este joven estaba al lado de esta víctima fatal. Estábamos festejando la fecha del cumpleaños de la misma. ¿Y cuántos disparos escucharon usted? Y de repente eso es algo muy conflictivo entre nosotros porque yo escuché varios disparos, entre 4 y 5. No podría más porque también estábamos escuchando música. ¿En ese momento solo viste que ella fue herida? En ese momento yo escuché el disparo y ella estaba a mi lado mismo, cerquita mismo de mí. Nosotros estábamos por detrás y ella me dijo, Manu, prepara el micrófono y vamos a cantar por última vez. Y en ese momento yo me agaché y escuché esos disparos y uno se fue por ella. Uno de los disparos se fue por ella. Y ella salió y me dijo, en Guaraní me dijo, Corre el paseo de la gente, o corre el paseo de la gente de equipo. Y yo de verdad escuché disparos, pero jamás llegué a pensar que iba a ser esos disparos hacia nosotros. Porque nosotros no tenemos contrarios, no tenemos, somos gente trabajadores. Y yo, de mi parte, al menos me sorprendió el que venga de disparos hacia nosotros. Bueno, ahí está el relato de lo ocurrido ahora, Joel. ¿Cuál sería el móvil del crimen? ¿En qué es lo que sospecha la policía, la fiscalía? ¿Cuál sería la hipótesis por detrás de esto? Bueno, la situación es incierta para los investigadores porque no hay muchos detalles. Hipótesis hay, pero por el momento al menos el trasfondo de este crimen se desconoce. Hablamos justamente con la fiscal del caso, quien refería que están investigando, están analizando algunos elementos en la zona. Los principales testigos deberán ser oídos porque no hay elementos interesantes en vista de que la joven no recibió amenaza, no tuvo problemas con nadie. Pero ella nos decía justamente de que en el transcurrir de las horas, el principal trasfondo del crimen se va a poder descubrir. Esta joven fue internada en el hospital del trauma por una herida a raíz de unos disparos que se realizaron frente a su casa y uno de los proyectiles ha impactado en contra de la misma y ya en quirófano falleció. Bueno, lastimosamente todavía no tenemos detalles para darte de nuestra investigación. Estamos esperando el informe de criminalística que se constituyó en el lugar del hecho y estamos en el transcurso de estas horas tomando declaraciones a los efectos de recabar más detalles con las personas que estaban en esa noche, en realidad, festejando el cumpleaños con esta joven. Una motocicleta de color oscuro, una de las personas realiza cuatro a cinco disparos en contra de la casa y uno de los disparos le da a la joven. Esos son los detalles que tenemos. Estaba en compañía de sus familiares, era el día de su cumpleaños y es en un asentamiento acá del presidente Franco. Es una joven que, según manifestaciones de la familia, no tenía enemigos, no tenía diferencias con nadie, ni siquiera con un vecino. Entonces, es lo que estamos levantando las informaciones y relevando los datos que necesitamos para nuestra investigación. Bueno, mucho misterio en torno a esto, Joel, por lo que cuenta la fiscal. Ella no era el objetivo directo, porque se efectuó varios disparos contra la casa y uno de ellos fue contra ella. Podría haber sido otra persona que asistió también a este cumpleaños. Bueno, ojo que esta investigación puede dar un giro inesperado, puede tomar un tinte diferente a lo que estaba pintando justamente la fiscal del caso. La investigación se centra en el seno familiar, todavía no hay muchos datos. Ellos están tratando de acceder a informaciones de lo que en realidad ocurrió para poder iniciar también una investigación exhaustiva y poder llegar a los principales responsables. La mujer deja a una pequeña huérfana de tres años. Joel, gracias por estos detalles. Vamos a darle seguimiento a este crimen que ocurrió allí en el este del país.